Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal y en este video vamos a hablar de este tornillo llamado SPAX vamos a ver sus cualidades y por qué se está volviendo tan famoso, así que te invito a que veas este video estos tornillos están hechos en Alemania, vamos a acercar la cámara y vamos a verlos más de cerca muy bien aquí tengo diferentes modelos para diferentes aplicaciones pero vamos a ocupar estos tres por mientras y vamos a verlos aún más de cerca, primero que nada esta punta es llamada TORX STAR PLUS lo cual significa que estas puntas nos van a ayudar ya que no se van a salir de las ranuras lo cual significa que van a tener mayor tiempo de vida entonces a la larga pues nos podría salir más barato ya que no tenemos que estar comprando puntas y estas mismas puntas vienen en diferentes tamaños para diferentes tornillos dependiendo el tamaño del tornillo que estés ocupando muy bien y ahora los tipos de cabeza si te das cuenta en la parte de abajo de la cabeza tiene algo llamado nervaduras de fresado y de frenado son dos modelos diferentes esto nos permite un avellanado por efecto de fresado y la otra sería que al atornillar herrajes las nervaduras se afianzan y aumentan el momento de pasado de rosca es decir que no se van a pasar de rosca suena gracioso pero es la acción que van a hacer muy bien y ahora el roscado del cuerpo si te das cuenta son diferentes esta es roscado estándar y este es parcialmente roscado el roscado estándar nos ayuda a tener mayor absorción de fuerzas de tracción y mayor presión de apriete así es como se vería este y el otro sería parcialmente roscado aquí está solo la mitad y este nos va a ayudar a tener una unión segura sin formación de espacio entre dos piezas a unir ya que la rosca lo va a bloquear entonces significa que cuando pongamos dos o hagamos una unión de dos piezas la cabeza y esto que sería el roscado van a crear una presión que solo va a afectar a la pieza que está en la parte de abajo como muchos sabemos esta es otra forma de una prensa entonces cuando ocupamos este tornillo hacemos una unión esta puede crear un espacio entre las dos y entonces tendríamos que sacarlo y otra vez atornillarlo para que no quede esa unión con esta que es parcialmente roscado no va a pasar eso ya que la rosca al entrar primero va a crear el espacio para la otra parte que ya no tiene nada de roscado entonces esta rosca no nos va a afectar no nos lo va a bloquear entonces la unión va a ser rápida y no va a haber espacio entre las dos piezas que estemos uniendo muy bien y ahora vamos a hacer la prueba las puntas de estos dos tornillos es la misma solo que uno es de roscado completo y el otro parcial como puedes ver aquí es muy pequeño el espacio que queda lo que tendría que hacer es sacar el tornillo y volverlo a meter el otro que es parcialmente no hay ningún espacio muy bien esta es llamada punta 4 cut ya que la punta realiza el mayor y más importante trabajo durante el atornillado tiene perfil ondulado que se extiende hasta la punta y agarra de inmediato y se enrosca muy fácilmente entonces esta es como funciona y esta punta se llama cut se caracteriza por la punta de flecha y esta reduce notablemente las hendiduras de la madera entonces este se ocupa más para MDF muy bien vamos a hacer la prueba ya puse una línea 20 milímetros a la orilla y vamos a ocupar primero un tornillo convencional y ahora vamos a ocupar un norte spax entonces ahí está el spax y ahí está una convencional este es en MDF y estos tornillos tienen un recubrimiento de anticorrosión ya sea para uso de interiores o exteriores y hay tornillos especiales o para aplicaciones especiales por ejemplo hay unas cajas que te marcan que es para MDF otra para maderas macizas para terrazas caminos y puentes para concreto fachadas, etc. entonces pues hay varios modelos y pues estos te van a ahorrar tiempo ya que no tienes que hacer un hoyo guía en la mayoría de estos no tienes que hacer un hoyo guía lo cual te va a ahorrar tiempo por ejemplo el de concreto si tienes que hacer un hoyo guía pero no tienes que usar un taquete entonces pues esto te va a ahorrar tiempo y pues a la larga te va a ahorrar dinero recuerda que tiempo es dinero en tu trabajo y pues estos solo son unos modelos de los que conseguí en verdad te van a ser muy útiles te van a ahorrar trabajo te van a ahorrar tiempo y recuerda que en tu trabajo tiempo es dinero así que si te gustó este video por favor dale like dale compartir no te olvides de suscribirte a mis redes sociales y te veo en el siguiente video muchas gracias chau